La alegría actúa como el precursor de la ascensión, manifestándose a través del cielo, una hoja, un animal o un ser humano. No se limita a ser simplemente un campo de energía, más bien, es la puerta que conduce a la realidad de quinta dimensión en la nueva Tierra. El amor incondicional abre la puerta a la alegría, creando un portal interdimensional hacia la nueva Tierra. Esta forma de alegría no se compara con las emociones 3D experimentadas en eventos como el nacimiento de un niño o la curación de un ser querido. Más bien, es una contribución crucial para la ascensión planetaria. La ascensión no es un destino físico, sino una transmutación que indica el cambio en la frecuencia de una entidad hacia una vibración más elevada de la realidad. Permitir que el ser superior se comunique revelará información olvidada sobre la elección de la ruta antes de encarnar. La luz superior atraerá la atención de nuevo a la quinta dimensión, con las expresiones del ser 5D iluminando el fragmento que eligió habitar un cuerpo 3D y 4D en la Tierra. El recipiente terrestre 3D y 4D se volverá insuficiente a medida que las mentes multidimensionales, el tercer ojo y el corazón superior se despierten y se abran. Mantenerse anclados a Gaia facilitará la apertura de un portal interdimensional a través del ser superior, conectándose con el centro de Gaia. Este portal permitirá percibir todas las frecuencias de los portales personales que se abran en los cuerpos físicos. Algunos de estos portales estarán vinculados a la Tierra y se canalizarán a través de los cuerpos físicos y astrales. La versión planetaria utilizará elementos y elementales de la Tierra, compartidos por Gaia en una expresión interdimensional que representa al planeta y su frecuencia central. Aunque los seres oscuros buscan robar a Gaia y a sus habitantes, en este nuevo amanecer, lo antiguo llegará a su fin como parte del ciclo natural de la creación y renacimiento. La Tierra y la Tierra 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 y la Tierra La Tierra y 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.